Música Estamos sobre unos 20, 25 metros de profundidad más o menos Es un sitio muy bonito, tenemos bastante coral, muy buena visibilidad en el fondo Tenemos una capa de agua bastante clara que no le hace filtro a la luz Así que yo creo que vamos a tener unos colores bien, bien bonitos en el fondo Música Aquí nos podemos ver que el cielo está subiendo, tuvimos un muy buen día hoy Tuvimos muchos visitantes aquí en la página, así estamos, estoy muy contento con donde estamos